Un centenar de inmigrantes indocumentados que se encontraba en dos casas de seguridad ubicadas cerca de la frontera entre Texas, Estados Unidos y México fueron hallados y detenidos, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los arrestos se habrían dado el martes en la noche y el primer hallazgo se logró después de que los agentes de CPV del sector del Valle del Río Grande recibieron información de una posible casa de seguridad en Roma, Texas, donde decenas de indocumentados se encontraban. Al ver a las autoridades, los inmigrantes intentaron huir.